Hoy te voy a enseñar a hacer este increíble postre que no necesita ni harina, ni azúcar, ni huevo. Se prepara sin horno y lo mejor es que está buenísimo. Voy a empezar haciendo la base de la tarta. Para ello se necesitan 100 gramos de galletas María bien trituradas. Yo uso la picadora, pero también se puede machacar a mano. Ahora hay que añadir 60 gramos de dátiles y 15 gramos de aceite de coco. Y como veis lo vuelvo a pasar por la picadora. Hay que removerlo bien hasta que veáis que se queda todo integrado. Ahora que tenemos la consistencia que queremos, el siguiente paso es empezar a montar la tarta. Ya con la masa en el molde nos queda aplastarla con la espátula para que quede bien compacta. Y ya está, con esto tenemos lista la base. Toca meterla en la nevera para que se vaya endureciendo. Y así aprovechamos para hacer el resto de pasos. Ahora vamos a hidratar unas hojas de gelatina que son las que van a dar consistencia a las mezclas para que cuajen sin la necesidad de usar el horno. Como vamos a tener dos mezclas hay que hidratar las hojas de gelatina en dos boles diferentes. Yo voy a dejar reposando en cada uno y con agua tibia tres hojas y media. El siguiente paso es hacer las dos mezclas de la tarta. La más clarita es de sabor turrón y la otra es de chocolate. Y lo primero que voy a hacer es fundir el chocolate. Así que parto la tableta de chocolate en onzas y después las voy a calentar en el microondas hasta que se derritan. Lo suyo es ir calentando el chocolate de 30 en 30 segundos e ir revisando cómo está. Ahora que el chocolate ya está fundido es cuando voy a añadir los 200 gramos de queso crema. Lo voy a remover durante un rato hasta que quede bien homogéneo. Ya habrá dado tiempo de sobra a que las hojas de gelatina se hayan hidratado. Así que ya las podemos sacar, las escurrimos y las añadimos, en este caso, a los 90 gramos de leche. Y ojo que aquí viene un paso importante. Hay que asegurarse de que las hojas de gelatina se disuelven por completo para que no quede ningún grumo. La mezcla ya está lista, así que ahora hay que echar el chocolate y el queso crema y remover de nuevo hasta que quede todo bien integrado. Y así ya tendríamos la primera mezcla, así que vamos a por la siguiente. Primero voy a cortar en pedacitos el turrón blando. Después voy a añadir el queso crema y con ayuda de la cuchara lo voy a mezclar bien para que quede todo junto. Y una vez hecho esto, pues nos toca repetir el mismo proceso de hace un ratito. Escurrir las hojas de gelatina, añadirlas a la leche tibia para que se integren mejor. Y una vez que la leche tenga las hojas de gelatina perfectamente disueltas, el siguiente paso es añadirlas al turrón y al queso crema. Y ahora sí que sí, toca el proceso más divertido. Voy a ir poniendo cucharadas de una mezcla primero y de la otra después en el medio de la base y como veis se van formando círculos concéntricos. El truco de esto es soltar la mezcla siempre en el centro y llenar la cuchara más o menos con la misma cantidad de mezcla. Tranquilos que es más sencillo de lo que parece y el resultado es chulísimo. Una vez terminada, simplemente tenemos que meterla de nuevo a enfriar en la nevera. Y toda espera tiene su recompensa, ahora llega lo bueno. Las ondas han salido perfectas y el corte es muy chulo, ¿verdad? Además de bonita está para chuparse los dedos. Dime en comentarios qué te ha parecido la receta y qué otro plato quieres que haga la próxima vez. ¡Que aproveche!